El rebote de los títulos de Telefónica desde los mínimos de agosto es del 9%, mucho mayor que el de Libes en el mismo periodo del 5%, lo que quiere decir que se está mostrando más fuerte que la media del mercado en detrimento del sector financiero que sigue siendo el más débil y con mucha diferencia. Ahora bien, es pronto para lanzar las campanas al vuelo tan pronto por cuanto no tenemos figura de vuelta alguna, por no hablar además de los impecales máximos y mínimos decrecientes que continúa construyendo el precio desde comienzos de 2017. Los fortísimos niveles de sobreventa semanales apuntan también hacia la probabilidad de que el rebote con sus correcciones intermedias pueda tener continuidad. Pero a día de hoy estamos muy lejos todavía de poder decir que la fase correctiva ha tocado a su fin. Por el momento todo forma parte de un simple rebote.